Para comisiones obreras es imprescindible la derogación de las dos reformas laborales, porque son las que le están dando cobertura a una pérdida de derechos y de condiciones laborales, y por lo tanto nosotros trabajaremos para frenar esos efectos desde la acción sindical. Es fundamental el fortalecimiento de la negociación colectiva para eliminar la precarización del empleo. Y, de hecho, hoy tenemos sobre la mesa un importante reto, que es cerrar el acuerdo de negociación colectiva con la patronal, y esperamos que declaraciones como las que se han producido estos últimos días por parte del señor Rosel o de la propia ministra Báñez, que hablaban sobre la necesidad de mejorar los salarios, se traduzcan en una firma rápida del acuerdo que tenemos abierto para que la guía de incrementos salariales en los convenios que faltan por negociar durante 2017 se cierren. Y entendemos que es fundamental que ese acuerdo incluya una cláusula de garantía salarial que recoja la pérdida de poder adquisitivo. Pero, además, le recordamos al Gobierno que es imprescindible que esa mejora traiga también incrementos salariales en el empleo público. Por todo esto, los pasos dados por el Gobierno hasta ahora desde a modo de ver de comisiones obreras se tratan de una recuperación económica que no llega a las personas. Para nosotros, los presupuestos generales del Estado cuadrarán las cuentas públicas si es que se aprueban, pero lo harán a costa de las prestaciones sociales, a costa de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, a costa de la sanidad y la educación públicas. Y, desde luego, si se firman en estos parámetros, no acompañarán a las personas que tienen más dificultades, como son los parados y paradas de larga duración, como son jóvenes y mujeres, o las personas de más de 55 años que tienen problemas en conseguir un empleo de cierta calidad. Y, por supuesto, todas aquellas personas desempleadas que no tienen ni una renta mínima garantizada. Por todo ello, Comisiones Obreras rechaza ese tipo de presupuestos generales del Estado porque entendemos que lastran la recuperación para todos y todas las personas, cosa que entendemos que sería perfectamente realizable.